El Club de la Libertad invita al 4º Congreso de Economía Regional, 16 y 17 de noviembre. Más de 50 expositores jerarquizados de Argentina, Brasil y Paraguay. Conferencias de los Economistas, Ricardo López Murphy, Javier Milei y Roberto Kachanoski. Matrícula 900 pesos. Consultar sistema de becas, informes e inscripción. El Club de la Libertad, arroba gmail.com, teléfono más 54-3794-602694, 16 y 17 de noviembre. 4º Congreso de Economía Regional, organiza Fundación Club de la Libertad.